¿Estás triste por algo? No, gracias, por favor. Estoy triste por nada y no estoy pensando en ningún chico. Está bien. Ni siquiera estoy segura de tener un chico en el cual pensar. Ay, desde el día en que lo conocí he tenido sentimientos. He esperado pacientemente, esperando que algún día... Tal vez fue tonto esperar. Quizás somos solo él y nada más. Pero somos más, siendo esto, y él también, aunque tema admitirlo. Y no voy a rendirme sin luchar. Oh, gracias por esta conversación. Tienes mucha sabiduría. Me voy a ir a buscar a... No, no voy a ir. No.